Tanto tiempo Sí, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. No pretendo ser tu dueña. No sé si tengamos la eternidad, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Sabor a mí. Sabor a mí.